Para esta semana ya vamos a iniciar aquí en la Catedral con el Sacramento de la Reconciliación. Hasta el momento hemos estado confesando en la oficina, ¿verdad? Pero ya a partir de esta semana vamos a... un poco pausado, pero vamos a iniciar. Lunes y miércoles vamos a tener confesiones aquí en la Catedral de 9 a 10 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. Los viernes tendremos de 9 a 10 de la mañana, de 11 a 12 y de 2 a 3 de la tarde. Estaremos confesando en los laterales. Les pedimos solamente un favor. Que vengan con su examen de conciencia bien hechito, bien preparado, porque será únicamente confesión. ¿Qué quiere decir de su Padre? Que vea mis pecados de los cuales pido perdón son este, este y este, nada más. Si... ¿Por qué en el detalle, hermanos? Porque no nos dejan que la persona esté más de 30 minutos dentro de la Catedral. Entonces tendría que ser simplemente entramos, hacemos la fila, debida fila, el debido orden. Recibimos el Sacramento de la Reconciliación y de inmediatamente tendremos que salir. No vamos a poder, pues nos hubiera gustado un ratito aquí al Santísimo para darle gracias a Dios por la Reconciliación. Sino que después de la confesión, inmediatamente salimos por los laterales para darle oportunidad a que también otros se puedan confesar. Entonces ya tenemos, alguien quiere consejería, necesita dirección espiritual, más tiempo, más espacio para hablar. Llaman a la oficina, vienen a la oficina, sacan cita y ahí con mucho gusto le estamos atendiendo. Gracias a Dios que ya se nos va abriendo poquito a poco el espacio para ir gustando de los sacramentos. De esta manera el cura parroco Luis Picado informó que esta semana se habilitó la Catedral de San Sirio el General para que las personas puedan confesarse.